Cumare viene realizando la socialización de la clausura de tres celdas transitorias ubicadas en el departamento de Arauca. Se necesitan más de 8 mil millones de pesos para su cierre y clausura. La empresa de servicio público del departamento Cumare realiza la socialización de la clausura y el cierre definitivo de las celdas transitorias de tres municipios del departamento de Arauca. Este es el resultado de la inversión que hizo el departamento de Arauca a través del PDA en todo lo que tiene que ver con la clausura y el cierre de las celdas transitorias de los municipios de Arauquita, Fortul, Saravena y Tame. Hoy día ya se tiene una conclusión de todo el proceso de diagnóstico y estructuración de estos proyectos y el día de hoy se estarán socializando en el municipio de Arauquita y Saravena y el día de mañana en Fortul y Tame. Por el momento la empresa Cumare tiene unos proyectos formulados para una inversión a futuro. Por ahora lo que vamos a tener es unos proyectos muy bien estructurados que nos permiten garantizar una inversión a futuro. Posterior a ello pues se tendría que hacer todo el tema de gestión para buscar los recursos que sean asignados bien sea por el PDA, la gobernación o el ministerio. Y en sí todo el proceso de clausura creemos aproximadamente entre dos o tres años podría ser la mitigación de todo este impacto ambiental de las celdas durante el tiempo que se lleve a cabo el proyecto en ejecución. Para la clausura y cierre de estas celdas tendrá un valor aproximadamente de ocho mil millones de pesos. Para los municipios en primera instancia que son los responsables para hacer esta clausura, podríamos estar hablando que en total las cuatro celdas que se pretenden clausurar y cerrar definitivamente tendrán un costo aproximadamente de ocho mil millones de pesos. Corporinoquia realiza el acompañamiento de la socialización en los tres municipios de esta región del país. Todo esto se hace con el acompañamiento de la corporación, precisamente el día de hoy también hace presencia la corporación en los sitios de socialización para hacer sus recomendaciones y proyectar los ajustes necesarios. Los municipios serían Tame, Fortul y Saravena donde se realizan estas socializaciones.